Ya al final, cuando explica las claves de todo, sino por ejemplo a su lado del loro. Pero es que el otro personaje tiene una pajarería. La dueña del club, que también a su vez está fascinada por la chica, incluso se insinúa una relación lésbica entre ambas, también tiene un loro. Hablaremos luego de una secuencia prodigiosa que es hacia el final de la película, que es cuando Eric, digamos el disyoke y el presentador del espectáculo, ese día no presenta el espectáculo, sino que lo presenta la dueña del club. Y mientras ve bailar a esta chica, que es el punto de referencia de todos los personajes con su baldita cuadros, como tú decías, está también acariciando un loro. También su hermano paralítico tiene un loro. Quiero decir que hay una serie de cosas misteriosas y mágicas. Esa es la secuencia donde converge prácticamente el mundo. Yo no quisiera darle demasiada importancia al loro, pero... Bueno, lo del loro, esto ya empieza a ser... Pero sí que, no, no, es que para no perderse, que es muy fácil perderse... Pero si recordáis la conversación esa que tienen en la terraza, los dos hermanos, que entonces no sabes que son hermanos. De hecho, solo lo sabes al final cuando habla de su hermano con el mismo nombre que le había dado a este personaje, están hablando, y están hablando entre ellos, están hablando de la memoria del loro, de si habla o no habla, si recuerda o no recuerda, qué dice, qué... Y realmente es una conversación de ellos dos con respecto al loro, que es una conversación entre ellos y con respecto a ellos. Es muy curiosa la forma que tiene Egoia, no de engañar al espectador, pero sí disimularle realmente sus intenciones, porque ocurre muchas veces. Es decir, hay conversaciones que se dan entre personas... Bueno, esa conversación concretamente además termina diciendo, pero qué le pasa al loro que olvida las cosas, y exactamente lo que dice... Algo así como decir que los loros no se caracterizan por olvidar. Los loros no olvidan nunca. Y dice, no, no es que lo haya olvidado, es que no le interesa decirlo. Algo así, es una cosa parecida. Donde te da otra... Quiero decir, es que la película está llena de este tipo, no quisiera decir trucos, pero no se me ocurre otra palabra, para que tú vayas presintiendo, eso que al principio decía yo, que más que verla la estás presintiendo, presientes que hay una relación, que están hablando de una cosa, pero realmente se están refiriendo a otra. Y ocurre en varias ocasiones, cuando hay una conversación equivocadísima, entre... bueno, equivocadísima para ti, que la ves en el coche entre este hombre y su sobrina, porque realmente su sobrina, cuando le dice, pero tú crees que está bien lo que estamos haciendo, y dice, hombre, ¿por qué? Es decir, eso todavía tú como espectador realmente no sabes a qué se está refiriendo, y es todo muy equivoco. Juega con el equivoco, realmente. Sí, a mí, otra de las cosas que más me interesa y que me fascina de él, es cómo va entrelazando a los personajes. Si recordáis la primera secuencia, el contrabandista, el de la pajarería, el contrabandista en animales exóticos, llega al aeropuerto, se encuentra a un personaje que luego, realmente, es un personaje que es como el destino, es el destino, le lleva, muy bien, entonces le lleva justo a un sitio, el taxi para justo en frente de Exótica. Entonces, cuando le da las localidades para el ballet, por eso ese personaje empieza a ir al ballet y se convierte también para él en una obsesión, como para el otro personaje era Exótica, se convierte en una obsesión para él ir al ballet, y si recordáis el plano, el taxi arranca, y en ese mismo plano entra en cuadro la chica que nos introduce dentro de Exótica. Si me permites, Fernando, me parece muy lúcido, muy sagrado que te hayas fijado en esa primera secuencia, porque estos jóvenes directores que han visto muchísimo cine, y que se lo saben, y que hacen sus homenajes como han hecho desde la novela para acá, yo creo que en esa secuencia, fijaos bien, se está acordando de una escena similar en la trama de Hitchcock, que es cuando la falsa vidente y su cómplice van en el auto, en un momento determinado el auto sigue y vemos pasar a la tipa aquella que hace el atraco, aquella pestiga de negro, abandona el auto y nos mete con la otra a su fechoría. Es decir, esto tiene la misma estructura exacta que tiene esa secuencia de la trama, de manera que no sería raro que Egoian estuviera pensando en Hitchcock en ese momento. Aquí lo que pasa es que Egoian lo que tiene es una puesta en escena oblicua, o sea, que es un poco lo que tú dices, que te está diciendo un texto que a lo mejor no es exactamente, que tú tienes que poner algo, entonces va como oblicuo. Hay algo muy importante, me parece a mí, que habría que destacar en esta película, porque como estamos hablando tanto de los loros, pájaros, y ahora estamos enfrentando a Hitchcock, el que llegue tarde piensa que estamos hablando de los pájaros. Hitchcock es una capacidad enorme que tiene, como decía Antonio Sarrion en la presentación, para captar una atmósfera. Y eso unido a unos decorados, que tú hacías referencia de ellos, están tan bien emplasmado que lo que crea es un ambiente inhabitual en las películas modernas. Tiene algo que incluso tiene la habilidad, porque no lo puedes atrapar de ponerte nervioso, de que nunca estás sabiendo exactamente de qué va la película. Unos decorados además que están en función de ese guayerismo que tienen todos los personajes. Porque efectivamente el gran guayer de la película es naturalmente el presentador, que desde su altitud, desde esa especie de cosas que tiene para anunciar el espectáculo, está observándolo todo. Pero es que ese decorado, que a veces te lleva a través de una especie de espejos, de rejas, te convierte a ti también en guayer. Todos son guayer, indudablemente todos los que van al local son guayer, no pueden tocar a las chicas, las chicas son las chicas maravillosas, estupendas, y tienen que aguantarse y no tocarlas. Son todos guayers. Pero hay una, en su puesta en escena, incluido naturalmente el decorado, no sé por qué procedimientos, te convierte a ti también en guayer de la película. Y efectivamente ese decorado tan envolvente, esa sensualidad agobiante, que esta decoradora linda del Rosario, que no se me olvidará nunca cómo se llama esta muchacha, ha potenciado, no solo ya con esos espejos y con esa estructura circular que tiene el local, sino con esas plantas que te producen hasta una especie de calor tropical. Y porque pueden ser carnívoras. Las danzas orientales de las chicas, es una cosa que tampoco habría que tocarla. Tampoco habría que tocarla. Porque ahí pudieran ser carnívoras, es decir, el clima que tienen de invernadero saturadísimo, que tiene todo el local, toda la discoteca, que es una preciosidad, pues tiene que ver con eso. También yo quisiera apuntar, por mor de la juventud de estos realizadores, en las películas anteriores de Goyan, hay por su parte mucho interés por el fenómeno, claro, que todos estamos viviendo insertos en él, de la presencia televisiva tan continua en este mundo, en el cual se han creado, sobre todo, personas y autores que son jovencitos, tienen 38 años, y son más jóvenes que algunos, por lo menos, de los que aquí estamos. Es decir, esa atención a lo virtual. Yo creo que hay algo también, es decir, simbólico, en que no se pueda tocar a ninguna de esas chicas. Es decir, hay un subrayado por parte de Goyan, que es un hombre muy inteligente, del mundo virtual en que estamos viviendo. ¿Cómo lo sabe? Más allá de la anécdota y que le da pie a resolver los conflictos de cuando a él lo largan, cuando al otro intenta que lo larguen también para encontrarse con ese personaje tan inquietante y tan de cine de terror. A mí me parece, el disyo que hay en su... Yo creo que es un personaje... Es un personaje de cine de terror, asombroso. Ya el actor Elías Coteas este es un actor muy similar. Yo creo que ahí está lo que es la tesis moral de la película, que es una tesis que deberíamos de decirla, ya la dice él y la recalca de una manera muy inteligente y muy subliminal, pero yo creo que hay que decirla muchas veces, porque la vida se complica y los tiempos te dicen que este tipo de cosas hay que repetirlas. Y es esa frase que dice el tanto, que es lo que da a una colegiala su especial inocencia. Todo esto, esta especie de prevención unida a la absoluta prohibición de tocar. Y yo creo que esa es la gran tesis y lo que realmente todo el mundo tiene que aprender, es decir, que el hecho de que las colegialas tengan una especial inocencia, no debe nunca de saltarse sobre esa prohibición que es humana y que ha de ser bien. Debes respetar la inocencia. Exacto, exacto. Es el máximo respeto. Y yo creo que eso es lo que induce y por lo que el padre realmente arrastra ese complejo de culpa. Lo arrastra y se lo confiesa todas las noches a esa niña, al que ella se lo confiesa como si fuera la suya propia. Que le dice que tengo que protegerte, tengo que... Es decir, toda esa conversación que entre los dos personajes, tal como los vemos, no tiene sentido, pero sí lo tiene en la cabeza de él, porque realmente se lo está diciendo a su hija. ¿Quién puede hacerte daño? Yo tengo que estar para protegerte. Hubo un momento en que él no estuvo para protegerla. Incluso se deja entrever que quizá tuvo algo que ver con aquella. Sí, eso no lo aclara. La muerte de la hija no aclara, simplemente dice que... Pero creo que es una película muy...